Actuación protagónica femenina de comedia, Carmen Barbieri por 20 millones. Bien, Carmen. Bueno, muchas gracias por este premio maravilloso, gracias al jurado, gracias Estrella de Mar por recordar a Santiago Valls, un artista que se fue físicamente, pero por el aplauso y como se paró toda la gente, no se va a ir nunca, mientras lo recordemos va a seguir vivo, la única muerte para mí es el olvido y ustedes lo recuerdan. Gracias en nombre de sus hijos, Julieta Valls, Federico Valls, Mariano Valls, de su hermano Coco, que están atentos a ver qué iban a hacer si lo iban a nombrar a Santiago. Por Santiago, muchas gracias a mis compañeros que me han apoyado en los ensayos y perdón los faltazos y todo lo que he pasado durante este trayecto que Santiago se iba yendo de a poquito. Gracias por esta comedia hermosa, gracias Marín, te amo Guillermo, ya lo sabés. Gracias Rottenberg también por bancarme todo, por ir a hablar con Santiago en privado y nunca me vas a contar qué le dijiste. Gracias a todos, a los compañeros a los cuales respeto y amo, gracias por la comedia, gracias, muchas gracias. Gracias Almada, te quiero, Cristian, Sol, Parro, Alberto, me estoy olvidando de alguien más, Pepe, todos los que veo los quiero, gracias. Gracias Carmen. Una foto, una foto te piden, ahí está. Bien Carmen, felicidades. Sí.